¡No! ¡Ayó! ¡Ayó señor! ¡Despupuja de la bestia! ¡Levanta! ¡Acárrate mi llaveo! ¡Acárrate mi llaveo! ¡Gracias! ¡SUSCRITAS! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 la cita, pues nos vemos una ratita ¿qué hace? saludos, saludos 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 ¿a dónde? ahí, de la vecina claro que está ahí y si no vamos y Juan López a la vecina saludos la tradición de los hombres reunidas en este espectáculo el espectáculo módico de los pueblos de la América los pueblos autónomos de la Sierra Tarazca en la Ciudad de 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 la Ciudad la ciudad de 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 El Omito y ellos, los Lobos de Aristeo Michoacán. Un aplauso, señores, allá en Corraletas hay un hombre que en la década de los noventas hizo historia con grandes torazos. Fue paso a paso creando su Rancho El Encanto de Pascualo Michoacán. Allá en la consola hay un audio para recibir a los Toros de Arriba. Dedicado al campo y a la agricultura, creando bancas y becerros de campo, intentando una y otra vez solos de reparo, hasta que la suerte le favorece y nace el destructor que lo comenzó a dar a conocer, derribando a los mejores jinetes de la República Mexicana, la Mexicana, la Mexicana. Pero eso fue el Coris y vieron las cruzas, bancas, toros, chivas, de diferentes razas. Y no importa que nazcan chatos, nomás que resuellen, dice el dicho. Y así vinieron los toros que lo catapultaron a lo más alto del cálice. Capricho de Oro, Almanegra, Malverde, el Fantasma, el Poker, ganando los primeros lugares en importantes torneos. Usted sabe que hay buenas, usted hay malas. Hay veces que gana el pato y a veces ni agua bebe, que alguna vez se gana y otra se pierde, pero lo más importante es que ha salido triunfante. Porque sigue cada día más fuerte con sus pobres derivadores de Mito Acá. Mito Acá. Mira al amigo de todos, desde con su humildad ha salido en ganas al respecto del público más haitillero. Aquí está el hombre Pagosas, de Rancho de Encanto. Rancho de Encanto de Pagosas, que pasó a los Mito Acá, lo todo por todo, es espectacular. Así es Rancho Alejandro, hallar recechinetes. Gracias a cada uno de los personajes que han acompañado a este amigazo, un hombre que se ha ganado a pulso en el pan de cada día, los toros de rancho le encantan. Gracias señores de la comisión, gracias a los jefes, autoridades, civiles de este lugar, muchas gracias por ser parte de este evento. Gracias señores le vamos a mencionar como ha quedado para la lista el sorteo de cada uno de los montadores, el número uno de torno, atención por favor, jinetes, paso al frente, número uno, se llama productor Michoacano, su jinete, orgullo de pichar, cara a la muerte, su jinete, el gran charro de Zacapu, fuerte el aplauso. El gran muchacho alegre de Nahuatl, señoras y señores, son las 10 jugadas que tenemos esta tarde por parte de los derribadores de Rancho del Encanto, pues agradecer a cada uno de los presentes, pero en especial a nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Candelaria, que nos acompañen despojando su cabeza, pedir adiós Padre Hijo y Espíritu Santo por cada uno de los montadores. Señor, este es tu monta, la he dado por buena, venga el aplauso, venga la diana, es el jari por ranchero profesional, como hachó el Michoacán, México, la fiesta eterna de Jaripeo, la diana y el aplauso para el reno de los hoteles. ¡Fuerza, mi hecka! ¡Fuera, mi hecka! ¡Jaripeo! ¡Fuerza! ¡Fuerza los higiosos, muchachooo! ¡Fuerza los higiosos, muchachoooooocountos, no Scorpio! listo recuerda que la tardanza hay peligro y usted puede hacer su trabajo corto cárrense muchachos vamos a entendernos hay puerta, puerta agarra ese mijo es el gallito el rancho al encanto el gallito lo derriba y el chacal de la costa se va y que la veste cuidado la fuerza del todo señor chilente no se acabe papachuel muerto vaya señor la bestia la bestia de la hermano ya no se lo siento allá está el barco no se aplonga el barco no se aplonga el micro se llama revolucionario de la barca los lobos de Michoacán de Aristeo Michoacán los de Rafael Cruz Farías pero los toros derivadores del rancho al encanto señores si a usted le gustó la monta en una de esas el granja en una de esas hay que castigarlo en una de esas hay que castigarlo en una de esas hay que castigarlo en talamado al pretenderazo la mente en blanco ¡Fuerto! ¡Gacho! infiernito infiernito de Pichátaro pelea pelea cuidado lo piso lo piso lo piso veanlo veanlo levántelo zona de peligro cuidado aseguren bien al tono señores aseguren bien al tono llévenselo llévenselo los toros derribadores del rancho al encanto fuerza poder y destreza ¡Bumoy! ¡Ya lo tienen listo y preparado y en cualquier momento salta la liebre en cualquier momento ¡Fuerto! ¡Silencioso! salió bien sentado el rostro de la venganza ¡La vuelta maldita! ¡La vuelta matada! ¡Le va a... ¡Gárrate! ¡Ay, ya, señor! ¡Está quedando atorado ahí en el cajón! ¡Gárrate! ¡Fuerto! ¡Vamos! ¡Gárrate! ¡Gárrate! «Gárrate! ¡Gárrate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!